Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. La mujer también precisó que el sujeto pertenece a la policía de esa localidad. Tribunal Cubano condena a opositores Carlos Álvarez y Jaqueline Heredia por desacato y atentado. En una publicación en Facebook, Heredia Morales informa que fue sancionada a través de años de arresto domiciliario, mientras que su esposo fue condenado a cinco años de cárcel. Denuncia en operativo de la seguridad del Estado contra sedes de la Dama de Blanco en Havana. La vigilancia contra la sede del Grupo Pacífico ocurre antes de este domingo, cuando las mujeres pretenden salir a las calles nuevamente a reclamar la liberación de los presos políticos. Pintan consignas gubernamentales en pared donde aparecieron carteles de protesta en Havana. También aparecieron carteles recientemente en Cojimar, que expresan el descontento de la población con la política del país. Patria y Vida, Libertad para los Presos Políticos, Abajo Raúl, Libertad para Félix Navarro y Abajo Fidel son algunas de las frases escritas. En casi todas aparece la firma de alguien que se identifica como Yamila Maceo. Activista Sailey González denuncia segundo día de vigilancia policial. La activista ha sido promotora de varias iniciativas para visibilizar la situación de los jóvenes presos que están siendo juzgados por las manifestaciones del 11 de julio en la isla, lo que ha puesto en vilo a los órganos represivos cubanos. Actualmente González y otros activistas mantienen una campaña en redes sociales para exigir a la Unión Europea visitar las cárceles cubanas para comprobar la situación de los presos políticos.